Una persona fue capturada en el municipio de Jamundí en un plan de registro y solicitud de antecedentes a personas realizado en establecimientos comerciales del sector y locales donde se vende licor del barrio Juan de Ampudia. Este sujeto es acusado por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. El capturado quedó a disposición de la autoridad competente. Por otra parte, en el barrio Obrero de Santiago de Cali, funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijini pertenecientes a la Policía Metropolitana afectaron directamente la organización delincuencial Los Chachos con la captura en flagrancia de un hombre por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Este procedimiento se hizo efectivo con la diligencia de registro y allanamiento en una residencia de la Comuna 9 de la ciudad y la cual presuntamente se utilizaba para almacenar y comercializar los estupefacientes. En el operativo se incautaron 93 cigarrillos de marihuana y, según investigaciones adelantadas, también se comercializaba cocaína en este sitio. En el barrio de Cepas, un menor de 17 años de edad fue aprendido en flagrancia cuando estaba hurtando en modalidad de atraco a un ciudadano a las afueras del Banco de la Mujer de la Comuna 21. Al parecer, el joven estaba intimidando con arma blanca a la víctima. A esta persona se le encontró en su poder un canguro que contenía en el interior 362.000 pesos y una impresora con otros elementos. El aprendido quedó a disposición de la autoridad competente y está en proceso de judicialización. De igual manera, con 100 dosis de base de coca, fue detenido un hombre en el barrio Tierra Blanca de la Comuna 20 de la capital del Valle del Cauca. Esta persona es indicada por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En el municipio de Jamundí, un hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente en el barrio La Aurora por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Este individuo de 19 años portaba un arma artesanal calibre 9mm tipo pistola. Y en el barrio Las Ceibas de la misma municipalidad, la policía en contra del hurto de celulares capturó dos hombres de 20 y 21 años de edad que al parecer intimidaban a un ciudadano para quitarle su teléfono. Ambas personas están en proceso de judicialización por el delito de hurto calificado. ¡Gracias!